Amigos, saludos. Gracias por estar conectados a mi canal de Camilo Alfaro. Quiero hacer este video, videos bien simples de razones por las cuales hacemos cosas adentro de la parte de las raíces hebreas de la fe, de la palabra. ¿Por qué en la Biblia se hace el día muy diferente al día que nosotros estamos regular? Usted despierta, ve el sol, hace todas sus actividades regulares, espera que caiga el sol y allí a las 12 de la madrugada comienza un día. A lo mejor usted sabe la respuesta a esto, pero quiero aclarárselo en el video del día de hoy. En la Biblia, y ya vamos a leer la escritura, los días comienzan muy al revés, muy diferente. Adonai mismo fue el que lo dijo, no lo dijo ningún hombre, sino que Adonai mismo lo colocó en su palabra. Así que Génesis capítulo 1, verso 5, Adonai nos dice, Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Estamos hablando de la creación, así que, y fue la tarde, oh, espérate, espérate un momento, ¿cómo así? Fue la tarde y la mañana un día, o sea, fue el oscurecer y fue el sol un día. Lo voy a aclarar. Al caer el sol a las 6 de la tarde para nosotros, comienza un día bíblico. No lo voy a decir judío ni hebreo porque no, es lo que la Biblia lo dice. Así que, al caer el sol comienza un día. Ese día termina hasta el atardecer del siguiente día. Por eso, hoy en día, cuando se celebra el Shabbat, se espera que caiga el sol y comienza literalmente el Shabbat. O sea, el viernes, digamos a las 6, 6 y 30, dependiendo cuando caiga el sol, comienza el Shabbat. Ok, esperamos que caiga el sol, vemos que comienza un día, y ese día es extraordinario porque es el único día en la Biblia que tiene un nombre, el cual Adonai llama Shabbat, reposo, y tanto que la palabra dice que él reposó y descansó. Ahora, agregando a esto, vean la diferencia tan grande. Entonces, comienza el día al atardecer y termina hasta el otro atardecer. Así que, muy diferente porque entonces ahora estamos hablando de que está, lo tengo pintado aquí porque estoy a punto de dar una clase. Ok, vean ustedes, está el viernes, déjamelo voy a ver aquí. Ok, viernes en la noche, esta es ahora hasta las 12 de la madrugada, y digamos que de las 12 de madrugada hasta las 6 de la mañana todavía es el mismo día, hasta el atardecer de ese mismo día. Así que hay noche, bueno, digamos noche entre estos dos días, y después está el luz día hasta el atardecer. Y así la Biblia nos dice que es un día. Ahora, muchas personas dicen, oye, pero yo no vivo en esos tiempos, yo no hago eso. Eso no importa. Y te diría que sí importa. ¿Por qué importa? Importa porque cuando vamos al tiempo de la resurrección, les conté que estoy estudiando en ese momento lo que es la muerte, la resurrección de Yeshua, el 14 de Nisan, el 15 de Nisan, el 16 de Nisan, ya muchas personas en el cristianismo están entendiendo de que Yeshua no resurrectó el día domingo, sino que en Shabbat, y esto es muy importante. ¿Y por qué estas confusiones tan grandes? Porque cuando venimos al estudio de la Biblia, tenemos que venir con una mente bíblica, o lo pudiéramos decir, con una mente hebrea. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Pues que cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él hacía sus días conforme a lo que estamos leyendo. Y esto es muy importante porque entonces cambia todo el destino de todo. Cuando vemos los evangelios que dice, al primer día de la semana, oye, espérate, pero ¿cómo así que al primer día de la semana? Sí, el día domingo, al primer día de la semana, es muy diferente porque acordémonos que María, Miriam, su nombre verdadero, vienen a la tumba y ven que Yeshua no está ahí. Ahora, una vez más, muchas personas en el cristianismo ya están llegando a la realidad y que están viendo de que Yeshua verdaderamente no resurrectó el domingo, sino que en Shabbat. Y ya en otro video podemos hablar un poco más acerca de eso. Pero, para resumir, el día bíblico comienza al atardecer y termina hasta el otro atardecer. Y es importante para las personas que dicen que no es importante, porque cuando vamos a estudiar los días bíblicos, las fiestas, todas estas diferentes cosas que el Eterno instituyó en su palabra, entonces podemos venir con la mente y decir, ok, espérate, un día en la Biblia es muy diferente al día normal que nosotros tenemos, tengo que cambiar, y ahí es donde verdaderamente esa frase o la cita, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Literalmente les digo que hasta cuando he grabado este video, tengo que decir, ok, espérate un momento, al atardecer, al amanecer, del atardecer, del amanecer, ok, un día, listo, está bien, ok, entonces ya podemos regresar a la palabra con una mente ya muy diferente, porque venimos con una mente greco, con una mente totalmente diferente, donde nuestro día es totalmente diferente, y calculamos nuestras horas en todo otro diferente calendario. Espero que este video te ayude, por favor, ayúdame a compartirlo en tu Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Instagram. Oye, hasta si en el futuro hay otras redes sociales, pues compártelo allí también. Espero que sea de gran ayuda para tu vida. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas.